Ay, yo creo que a todos los hombres le debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres. Quisieran tener un hijo, luego le nace una niña, sufren una decepción, y después la quieren tanto que hasta cambian de opinión. Es mi niña bonita, con su carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día más preciosa. Es mi niña bonita, ese adenardo y clave. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuanto la llego a querer. En una flor hay muchos rasgos inocentes. Dios te bendiga, bella hoy, mañana y siempre. Que el sol que encuentres, cuide siempre tu esplendor. Quince años para contar las estrellas. Quince años para empezar a vivir, y habrá muchos caminos esperando para darte acceso al mundo que te toca dividir. Quince años que se amoldan a tu taller, quince años que cumples para sentirte mujer. Recibe de mi parte quince besos, abrazados al cariño que haya en ti deposité. Linda flor, si ves que las flores se merecen cien para flores. De los más bellos dolores, para formar su verger. Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero. Voy a olvidarme de complejos, a nadie voy a tener miedo. Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero. Para mí, tú eres la reina, las demás son las demás. Para mí, tú eres la reina, las demás son las demás. Mírala allí, mírala allí, mírala allí, mírala allí, qué buena está. Ese es el pollo sensacional de la temporada. Dieciséis años y donde quiera quien llega estaba. Mírala allí, mírala allí, qué rica está. Porque te quiero mi amor, porque te adoro, su magenta a sus pies lo entrego todo. Porque te quiero mi amor, porque te adoro, su magenta a sus pies lo entrego todo. Para mí, tú eres la reina, las demás, son las demás